misión 9 recuerdos desdibujados bautiza con tu espada a la hechicera del abismo como perdón otra vez bautiza con tu espada a la hechicera del abismo si tú lo dices a cabrón que raro se ve esto muy distinto a lo que habíamos visto las misiones pasadas parece una especie de panel de control del puente necesito un poder especial para mover el puente necesitas el poder de saber usar la consola perro eso es lo que necesitas pero pues como yo ya salí a trabajar hace rato yo no me voy a poner a resolver este pedo almacén de provisiones porque algo me dice que va a haber de todo menos provisiones ay no sonido de brujitas ay que es eso hay algún aracnofóbico aquí bro como le tienes fobia a las arañas eso es como dice no es que más bien quería yo mismo arruiné el chiste me refiero a que quería hacer un chiste como como si la aracnofobia fuera como si la fobia fuera como homofobia sabes pero hice mal el chiste y lo arruiné yo solo yo solito arruiné el chiste ay cabrón quítate háganse para allá neta tiene nada de lo que fue usted muchachos pregunta seria que nomás es mame por el juego ya o quien más ok porque sé que es un miedo bastante común yo no sé no diría que les tengo miedo pero si me desagradan un poco ah cabrón si me desagradan un poco que pedo que pedo que chingas está pasando las odio con todas mis fuerzas al igual que las serpientes shit bueno ahorita ya no hay nada ahorita ya no hay nada pero tal vez la pases mal durante este nivel mi estimado tal vez la pases un poco un poco mal durante este nivel a menos de que eso fuera todo oh momento de puzzle ok a mi no me dan miedo pero me desagradan un chingo a mi ninguna de las dos o sea si me desagradan pero tampoco tanto solo me desagradan y ya no no es para tanto la verdad en mi caso tengo un amigo que si si le tiene bastante miedo a las arañas y radia la imagen sumergida en las profundidades para abrir una nueva senda en el Monster Hunter Rise hay un enemigo que es una araña Ragnacaki algo así me da un chingo de comezón pelearle este wey se va a levantar que estoy casi seguro wey a chinga no creo que esto era lo que se supone que hiciera la verdad supongo que esto es como para reiniciar entonces si que manera tan de hueva de hacer esto pero como como le hago no los puedo girar no entiendo wey este tipo de arañas animadas no me provocan nada no así las realizadas para películas por ejemplo en la película La Niebla a esa no la he visto pero creo que así te entiendo no ay ese no era no he estado apuntando ese lado maldita sea Dante este y este son todos pendejos wey todo de trámite cabrón el juego pudo haber transcurrido perfectamente bien normal e igual sin ese puzzle ay no empiecen otra vez ustedes no no empiecen neta como me cagan estos enemigos no empieces papi no empieces ay joder de tu perra de tu perra ay no chingues otra vez cabrón contigo como me cagas pero pega adelante por favor si te invitara para una noche de vatos en pelotas ya no tienes que decirme más con eso papi no me importa que vayamos a hacer con eso ya no me necesitas decir más daddy no esto es para youtube si te invitara para una noche de vatos en pelotas para jugar timón si la galleta ay yo todavía que no lo que no lo leí completo y si era para cosas homosexuales yo jalo papi yo jalo si con la condición de que me digas que me dejan que me dejan ganar el juego a la galleta si no si no me van a dejar ganar no puedo ay no ahora que ah cabrón ah ya vi ay no pero creo que los puedo evitar creo que me los puedo saltar mágico oye tampoco voy a hacer peleas innecesarias estamos de acuerdo tampoco se trata de eso y menos un un enemigo tan complicado como ese que spawnea más y en un juego donde sabes que no vas a poder conseguir más así por las buenas y ya más vida me puedo caer no no me puedo caer y como subo hasta allá porque mira ahí hay vida hay más puntos si hay vida puedo brincar por acá te la recomiendo película del 2007 la niebla o de mist ah poco es la es la es película basada en libre Stephen King en una parte encuentra un cuerpo humano en una tela de araña al bajarlo casi muero de la impresión película excelente creo que sí no creo que de mist es una es una novela de Stephen King creo tiene escritas las palabras devuelve a la máscara su energía sagrada y podrás abrir los océanos ah chinga como en la biblia o qué ay wey y acá qué holy shit correcto ay wey digo porque la verdad no he leído la novela y no te voy a mentir no he leído la novela pero sí soy fanático de Stephen King de hecho ahorita estoy leyendo mi libro de Stephen King ah cabrón a dónde voy a llegar o qué no digas mamadas como que regrese aquí ay wey qué pendejada de verdad este ay cabrón quítate perro ahorita estoy leyendo de hecho un libro de Stephen King porque aparte no había estado leyendo casi o sea uno de mis propósitos del año es leer más y este año voy a la mitad del tercer libro que de hecho estoy leyendo Mr. Mercedes de Stephen King es una trilogía y voy como a la mitad del libro pues que que suena suena chido eh suena chido gracias por la recomendación lo tomaré en cuenta lo tomaré bastante en cuenta para ah cabrón hay algo por ahí un poco al agua no hay por aquí wey o precisamente eso es para partir es lo que dice que para partir los mares y puedo ir allá creo que sí a ver si necesito otra arma para este pues ahorita la puedo agarrar solo una técnica enviada desde el cielo puede conmigo puta no sé yo idolatro Stephen Spielberg le escribí por twitter y me contestó una misión menos para esta vida huevo perro encuentro sacados del tercer tipo es una obra maestra no me acuerdo si la vi creo que sí creo que sí no te voy a mentir no puedo pasar por aquí me imaginas ah no pues sí sí puedo ay cabrón qué onda papi no les voy a mentir no sé qué estoy haciendo la verdad no sé a dónde voy o qué pedo o sea ay cabrón deja de bloquearme los ataques perro solo alentas lo inevitable qué más qué más ok ah cabrón una estrella una estrella infernal para todo lo que había aquí huey ok un poquito decepcionante no les voy a mentir yo pensé que aquí era el punto de la misión pero al parecer no ay cabrón eso es todo lo que había aquí no mames entonces qué tengo que hacer por acá ok ok sí ahí hay algo y cabrón los movimientos de cámara la neta lo ponen a uno muy hay un bajo relieve de una mujer desnuda grabada en la puerta parece que se puede colocar algo en la mano de la mujer no pues habrá dios yo creo que se pone eso pero como llego ahí sabrá su puta madre es lo único que la neta si hace que me desespere muy rápido en estos juegos que no tienes la más mínima idea de a veces no tienes la más mínima idea de cómo avanzar es lo único que la neta si si me desespera de estos juegos y no les voy a mentir puta madre pues no sé voy a ver ay uy aquí ya 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 es que no voy a poder pararme ahí porque a huevo brinca más hacia adelante ¿esto se hace con esta madre o es idea mía? porque saqué con algo caído del cielo ah una técnica ay wey no estoy seguro que debo de hacer si no ahorita me busco una guía no hay pedo tampoco estamos aquí para sufrir a ver voy a buscar una guía porque la neta no tengo la más mínima idea de que hay que hacer y no quiero estar dando vueltas a lo imbécil como seguramente ya lo hice en algún punto en esta misión a ver vamos a ver qué pedo devil may cry 3 misiones esta es la 9 a ver si bautiza la hechizaria al abismo con tu espada las arañas ok los espejos correctos eso ya lo hicimos ok a ver a ver si bautiza la hechizaria al abismo con tu espada la hechizaria al abismo con tu espada la hechizaria al abismo con tu espada de una puerta amarilla que es esta puerta de aquí pasa por la puerta amarilla te hallarás nuevamente en un pasillo con columnas cortantes enemigos de varios brazos con el ojo enorme mátalo sigue hasta el fondo y pronto llegarás a un cuarto bastante tétrico con gente colgando envuelta en telarañas aquí hay un ítem llamado ambrosía ah cabrón entonces no regresé si era a otro lugar a ver aguanto tengo una duda con algo ah pues mira me equivoqué si era por aquí había otras cosas era otro camino solamente yo pensaba que era el mismo porque tenía el mismo como el mismo diseño dude pero si es otro camino que jodido eh la verdad eso no está bien no está bien diseñado ay cabrón no está bien diseñado el nivel entonces porque yo 100% creí que era el lugar osea que había regresado al mismo lugar y no es otro lugar osea es que es el almacén de provisiones ah mira pero si es cierto aquí hay algo es justo lo que se tiene que poner en la mano de la otra morra la fruta que ningún humano puede tocarse dice que abre las puertas del paraíso ok ok ay cabrón pertene ay cabrón pertene ay cabrón ahora son tres pero si haces más daño con esta cosa o puro pedo porque yo veo que hace el mismo daño osea bueno yo no veo como que haga mucho daño la verdad eh yo si me pregunto la neta si haces más daño con esto ah cabrón me veo en cuatro la neta si me pregunto si haces más daño o es puro pedo del juego nomas como para hacerte creer que que si haces más daño me hace que es puro pedo banda me hace que es puro pedo que yo la neta no veo ninguna diferencia ahi esta ahora si hay que ir para acá para regresar y ponerle otra vez ahora si la cosa es a la morra probablemente van a respawnear los enemigos pero bueno ni pedo en efecto respawnearon los enemigos sabes que pues vamos directo al pedo este no me interesa pelear osea no me interesa pelear si te los puedes saltar pues ok ah y supongo que vamos a salir del otro lado vamos a pasar por algo opera enterrada y vamos a salir por el otro lado ah y va a estar el payaso verdad porque el que nos había dado la bienvenida porque el que nos había dado la bienvenida ah ah decrease ¡Ey! ¡Ey! ¡Holy shit! ¡Jisus crees! ¡Ya se puso interesante el juego! ¡Holy shit! ¡Dios bendito! ¡Quiero ver las manos de arriba, banda! ¡Las manos arriba! ¡Hije de la minita, por favor! ¡Vamos a ver qué tan difícil está la pelea! ¡Si está muy difícil, tenemos un agua bendita! ¡Holy shit! ¡Hije de la minita! ¡Ay, cabrón! ¡Eseñame lo que sabes, cariño! ¡Sí, programar! Ok, hay que estudiar al personaje, no le estamos haciendo nada ahí ¿Por qué llego y escucho que se harán agua bendita contra Neva? ¡No sé! ¡No sé ni quién es! ¡Es la primera vez que juego esto! ¡Yo no sé cómo se juega esto! ¡Pero bienvenido! ¿Qué es mala idea usar agua bendita aquí? Mira, ni siquiera le estoy haciendo daño, bro Y eso me preocupa, la verdad Eso no me agrada mucho que digamos, eh ¡Ay, cabrón! Es que no le estoy haciendo nada ¿Cuándo hay un trigger? Ok Creo que ya entendí El agua bendita lo puedes usar cuando quieras Lo que pasa es que yo la uso para otras cosas No, bueno, pues es que tengo una que encontré tirada Y pues literalmente Tampoco quiero que sea de esos juegos ¡Ay, cabrón! Esos juegos en donde Te guardas el equipo para Para algo más fuerte, ¿sabes? Cuando realmente puedes Utilizar O sea, para eso son las cosas, para que las subes Este juego te castiga mucho Sí, eso sí O sea, en eso sí tienes toda la razón, eh No te voy a mentir El juego definitivamente te castiga Pero muchísimo Muchísimo por usar objetos O sea, desde que tienes O sea, desde que tienes la temática De que por comprar algo Te... O sea, cada vez te cobra más Es un castigo muy cabrón en el juego, la verdad Cerca Desde que ves que así son las cosas en este juego O sea, no solo te cobran un montón Sino que cada vez te empiezan a cobrar más Ya es una mentada de madre, la verdad Cerca Necesito coordinar mejor estas cosas Cerca Creo que esta ruca me va a matar Por algo hay el ranking Uno que te vería por usar Ah, no, man Ay, cabrón Cerca, sí me va a matar, güey Los devs querían que se jugara este juego normal Y sin utilizar objetos No digas mamada, güey No, qué mentada de madre Ve, ya me voy a acabar mis... Mis estrellas vitales Excelente, mucho Muchas gracias, Teporingo Cuídate mucho Que descanses ¡Un besote! Gracias por haber pasado al stream Como de que no, padre Si te callas tantito Ay, la pierde No, sabes que basta A ver No, pero creo que le tengo que quitar primero los... Tengo que primero empezar a poder hacerle daño Para que valga la pena el... Clava bendita Ahí No es joder, hermano Si te fijas, cuando finalizas la misión Te fijas que hay un ranking por tiempo Claro, claro, claro Sí, sí lo hay Pero pues a mí me vale madre, papá A mí me vale madre Aquí nosotros venimos a jugar sabroso No, no tratamos de hacer acá algo perro en el juego La verdad, eh Nosotros aquí venimos a invulcirnos un rato, papi No a... Ay, cabrón Ah, no digan nomadas Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Oh, no, mierda Ah, cabrón ¿Y eso, güey? Y todavía te mientan la madre Y te dice que la modernidad fácil se puede seleccionar en este momento Qué groseros Ah, vale, pito Igual creo que me quedo con todo lo que tenía, ¿no? No, no me quedo con lo que tenía Me lleva a la verga Y no tengo aquí donde comprar cosas Pingas a tu madre Verga Sí, escogí la amarilla Es que no la entendí Y no te lo explican ahí Lo busqué en internet Pero la verdad no entendí bien bien cuál era la diferencia O sea, decía que te dejaba en el mismo lugar La otra te dejaba en el mismo lugar donde morías Pero pues no la entendí bien Pensé que se refería justo a lo que O sea, no sé Me confundí muy raro, la verdad No te voy a mentir Creo que me van a partir la madre, la verdad, eh Y esto es muy triste Honestamente Joder, de huevo Verga, güey Creo que la ruca sí me va a partir Mi madre y un rico, eh A ver, aguántame Un momento de concentración Ahorita le doy chat Tengo que tratar de concentrarme con este boss Necesito concentración coreana Ahorita le doy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cabrón! ¡Esa no la leí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no digas, mamá! ¡Ya estaba yo fuera del... La versión amarilla, la versión dorada, el orbe dorado te resucita. La versión amarilla, el orbe amarillo te coloca desde el último checkpoint. ¡Ah, mira! Bueno, eso explica muchas cosas. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡VBirja! ¡Suscríbete al canal! ¡Institema! ¡No! ¡Ay! Fue inevitable eso Se levanta Yo creo que se lo voy a necesitar La verdad Ah cabrón ¿Eso ha ido? ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¿Viste que me enfrenta a la tercera fase por accidente? ¡Neta! Sí pues es que se veía que si no me le alejaba Se iba a terminar este Se iba a hacer un ciclo sin terminar Me iba a seguir chupando ¡Tampoco eres manco! Pues me costó trabajito, no te voy a mentir Medio manco si soy Eso habría sido un ciclo Nunca se habría acabado Cada que quedara a punto de morirse Se acercaba Me querría matar ¡Una guitarra! No digas mamadas por favor No digas mamadas Dante como una guitarra ¿Qué es esta mierda? ¿Si te transformabas cuando se acercaba? Ah si si me fijé Pensé que era un bug O sea si lo vi pero te juro que Yo pensaba que era un bug De hecho, no sé si te alcanzaste a fijar que Cuando me transformé Y se me acercó, me empecé O sea, que se me pegó, me alejé De todas formas, porque pensé que era un bug Y que ahorita me va a agarrar de todas formas Como una guitarra, Dante, no digas mamadas Verga, esta versión de Dante No me está gustando para nada Nevan, Dante puede controlar murciélagos al tocar esta guitarra Su ataque o daña es letal Digo, igual no la tengo equipada Así que Ahí que, ah cabrón Si no te gusta esta versión No te gustará el 4 del 5, ¿neta? O sea, me refiero a No me gusta esta versión de Dante Por Por Porque el vato es como un adolescente Inmaduro A eso me refiero También Esas se basan En este para seguir su desarrollo Personaje y personalidad No, o sea, si lo desarrollan Si lo siguen desarrollando, sí Pero si el vato se la pasa así como que Nada más Si todos los juegos A excepción del 1 El vato es simplemente un morro Acá todo inmaduro Pues no va a ser como mi personaje favorito Güey, pero no se supone que Tiene 18 y creció sin padre Ya tengo 25 y crece sin papá Y no me ves enfermito, ¿verdad? No me ves, pero pues sí estoy enfermito Según yo, esto era por enemigos, ¿no? Esto no estaba Hubeado, ¿no supone que sea así? Debería estar cerrado, ¿no? Supongo Ah, bueno, claro Es que te están obligando a salir por acá Para obtener La otra cosa O sea, si había visto esta puerta Pero se me hacía raro Sí, sí No, sí, sí la había visto Sí había visto esta puerta Pero se me hacía raro Porque según yo Se debía de abrir esa O sea, no debía de estar cerrada Con un sello rojo Porque según yo Esas son de enemigos Y ya no había enemigos Me daba miedo Que lo hubiera buggeado Es que aparte Lo estoy jugando en 360, dude Estamos en 2023 Y lo estoy jugando en Xbox 360 No es PC No estoy jugando el remaster en PC Estoy jugando el La colección El HD Collection De la 360 En 2023 Ah, cabrón ¿Esto es como llegaba al otro? ¿O será ese de la siguiente misión? Supongo Evidentemente vamos a guardar Mira, ¿ves? De hecho lo estoy guardando En una USB Porque el disco duro Ya se murió El disco duro De mi consola Ya se murió Lo estoy guardando Toda en una USB Ahí está ¿Qué horas? Ya son las 9 ¡Virga! Yo creo que aquí Lo vamos a dejar Yo creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Porque ya voy a ir a cenar, banda A ver, vamos a ver ¿Qué pedo con la cinemática? La cámara del juicio Teminigru Estará de nuevo Completamente aperitivo Nos llevará al mundo Los demonios ¿Qué pedo con la cinemática? El mundo En el que el poder de Spardas Ha sido Seguido Y el que Se levantará La incantación Es tú Su propio Son Es Debe 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 ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? ¿Por qué no te mataste? ¿Por qué no te mataste? Quizás porque es tu hija. ¿Pero que algún amor de padre te ha llegado? Eso no es tu... ¡Ahhh! Para más estudiar las artes negras, te sacrificaste tu esposa. Para ser una esposa también. Sabiendo esto, pensé que eres más útil para mí. Pero yo me equivocaba. ¡Viva! 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 ¿Lo decapitó? Bueno, no. Pero igual si lo mató. ¡No me digas! ¡No me digas! Solo son mis suposiciones. Ok. Misión 10. Refuerza el puente de la quietud. ¡Ah! Es el otro puente que vimos al inicio de esta misión. Este juego no tiene remaster. De aquí en adelante es el HD Collection hasta el Play 5 y es la misma versión. ¡Virga! Ok. Y le perdía cambiaron el formato para que no se vea cuadrado el... En muchas que no se vea cortado como el formato de las... De las televisiones más viejas. O incluso eso sigue igual. No. Se llega. Bueno, está bien. Supongo que... Me dicen lo mismo. Eh. Supongo que igual está bien. Tampoco hay por qué arreglar lo que no está roto, ¿sabes? Ni vienen completamente midi kilómetros de la universidad. Sonido.